¡Suscríbete al canal! 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 Si ven como están cayendo las granadas, así como de patito, como si estuvieras lanzando piedras en un estanque, ahí los tienes compi, ah ya, ya, ah perros, controladores, ay analiza bien la situación, es que pues me concentraron ahí el fuego y como que, y estos compas, pues no sé, no, no me quieren seguir, está bien, no hay pedo, ay yolo, ay yolo, ay no yolo, yo no, oh vieron esa, vieron esa, me salió de todo un frost, ay ya no, pero me salió muy bien, no pensé que me iba a salir, pero si, what, 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 no, pues de por si me sigue y luego llegan los jóvenes y pues no, no se vale, la B, la B, la B, todavía no la han capturado, había bastante gente, no, me la jodí, o es que su equipo también es igual de, indistribuidamente, de allí un compa, adiós compi, voy a estar campeando, ah, dios mío, bueno, salimos del, no, iba a decir, vamos a salir del último lugar, iba, sería un chingado, vamos a capturar esta, si me deja, por favor déjenme, déjenme, Estoy aventando a mi nuevo solo pendejo para capturar bien. ¡Es muy bueno! ¡Ven, ven, ven! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Headshot! ¡Fuck shit! Iba por mi racha de bajas. Ok, vamos a sacarla. ¡Casi le doy a ese compa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí están, güey! ¿Para qué te sumas ahí? ¡Vamos a hacer la que habíamos hecho! ¡Casi! La que te vas al vacío y la que no. Como que te vas y no, te regresas. Yo soy de las personas que recargan mucho porque no me quiero quedar sin balas. Y a veces... Esa forma de hacerlo... Es la que me termina matando. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Aventen bien la granada de por sí. Me mataron. Lo bueno es que no han capturado... ¡No! ¡Jodete! ¡Using Bravo! ¡Ya la estamos perdiendo! ¡Ya la estamos perdiendo! ¡Ya la estamos perdiendo! ¡Vale, shit, tío! ¡Jodete! ¿Ya perdimos todo? ¿Dije, ya perdimos todo? ¡Ay, ese güey otra vez! ¡Hijo de su madre! Eseñor. ¡B, los de un porcino! ¡B, los de un porcino! ¡Previar! ¡Not a UAB inbound! ¡UAB inbound! ¡Avaz! ¡Vale, bien! ¡Scríbete! ¡Vale, aNos! Hijo de su madre, iba a hacer doble racha He sacado la racha No, estoy agarrando el pedo a esto Iiii, era como para inventarles una granada Ya no, para de tu cotorrea No importa con las claves, de todos modos muero y las pierdo, asi que no hay tanta importancia ¡Ay, Dios mío! ¡Uff! ¡Shit! Te ayudo Pobre compa Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado este video Ya saben que si les ha gustado pueden regalarme ese like o suscripción al canal Para tener más de la beta de Call of Duty Black Ops 3 en Xbox One Así que bueno, nos vemos para la siguiente Tenento 118 Se despide ¡Fuera!